Hola, buenas, gente. Estamos aquí en otro vídeo. Se me se me olvidó la... Yo había tenido la opinión, ¿sabes? En fin. Ya que sé. Bueno, lo que es, ¿no? Vale, esta es una partida que jugué hace ya unos días y tal, no sé qué, que es un desastre de partida, ¿vale? Pero bueno, para eso es tal no es, ¿no? Y bueno, quiero que veáis la partida y tal, y bueno, la toma de decisiones, no recuerdo... Bueno, quiero ver la partida y luego ya hacemos una... Un análisis un poquito más profundo, ¿no? De... Bueno, bien, lo dejo con la partidita, gente, y bueno, ser buenos, y nos vemos ahora. Estoy peleado. Bueno, me penso. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papá ¡Aaah! Se va a tu puta madre ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! Bien, bueno, me quedaré más vueltas, ¿vale? Porque la partida es la que ha hecho, ¿vale? Bueno, la partida ha durado unos... Un segundito, ¿vale, gente? Es que no me he fijado, pues, soy gilipollas. Y es algo que quería haberlo visto. Killer Sakura. Vale, 4, 45, 30, vale. Bueno, a ver, primero, bueno, a ver. A ver, voy a ser crítico, ¿vale? Yo no sé si mi toma de decisiones ha sido la más correcta, ¿vale? Bien, esta reflexión va sobre lo que es la toma de decisiones del propio killer, ¿no? Que como cometas un pequeño fallo o te coincide algo malo, o sea, por ejemplo, cuando yo estaba aquí arriba al principio, o sea, cuando es que tiré a uno más o menos bien, ¿vale? Ya me habían hecho un motor, pero bueno, más o menos estaba bien, ¿vale? Luego fui a por la china esa que me tiró una tabla, entonces ya, bueno, ya rompí la tabla, la dejé, luego este bajo abajo, y fue cuando ya no tenía el gancho salvado, ¿vale? O sea, ahí seguramente es una toma de decisión errónea por mi parte, ¿vale? En verdad me lo he cogido y desde ahí le probé a llevar un gancho y enseñar un cuelgue más, ¿vale? Seguramente ese haya sido uno de mis, de mi toma de decisión que no ha sido correcta. Pero eso no quiere decir de que mi decisión de ir a por el otro y, coño, pues quitarme un palé, ¿no? Lo típico, muchas veces pasa, ¿no? No sé si lo habéis hecho, pero creo que es acertado, me refiero. Tú tiras a un tío y ves a otro, vas a por él, si te tiran un palé cercano, lo rompes, y el tío se pira, hasta luego, tú lo ves a por el otro y ya te has quitado un palé. Un palé y el tío mor, y el tío en el suelo, ¿no? Creo que es una decisión correcta, pero en este caso fue incorrecta porque no pude llevarlo al pincho ni nada, ¿vale? Luego, pues nada, más o menos yuqueaban, no eran una banda de retrasados mentales, tengo que decirlo, ¿vale? La negra algo intentaba, la mía, la mía, tal, o sea, todo el mundo intentó hacer cosas, la verdad, o sea, no, 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 no sé, ¿no? El problema es, claro, una toma de decisión, un montón de cuelgues, un montón de tal, siendo trampero, que las trampas ha funcionado una, que os acordáis que la que está en el sótano es la que cayó y la trampa está de aquí, ¿vale? Con lo cual es la única que funcionó, y claro, y luego encima, 6 minutos de partida, pues, bueno, es que no se junta todo, ¿no? Digamos que es la reflexión. Y entonces esto es cuando yo siempre os digo que yo con el trampero me gusta llevar el humo. Por esto, porque es algo que pasa mucho, que es un tiempo que pierdes, las trampas no funcionan, te pegan un ruseo, no llevas la per de romper pales, con lo cual tienes que romperlos poco a poco, o sea, eres un saco de carne, pero bueno, ¿qué pasa? Que hemos salido a la partida, pues, a base de un momento. ¿Sabes? Me he encontrado uno aquí, los otros dos ya iban a la puerta corriendo, porque era muy importante irse a la puerta ya, y en conclusión, pues, es eso, ¿no? Es el poco tiempo, el poco margen que te suelen dar los supervivientes. Entonces, tu decisión, que puedes cometer un error, o bien, bueno, tomes una decisión que a lo mejor no es la más correcta, pero esa decisión ya te está marcando mucha parte de la partida, ¿sabes? O sea, no es justo, ¿no? Que, joder, yo tengo que ser todo perfecto y ellos simplemente van a reparar motores. Entonces, no sé, creo que, creo que hay un, o sea, el peso de la partida y el problema de la partida la llevas tú como killer, ¿no? Y, joder, no sé, creo que, no sé, no sé si me entendéis lo que quiero decir, es que no sé cómo explicarlo mejor, ¿no? Pero bueno, no me voy a dar más vueltas, ¿vale? Pero bueno, arreglamos con el nuez y tal, pero realmente, no sé, yo no estoy muy conforme ni por mi decisión, y luego un poquito de mala suerte, y luego un cruceo, y luego el nuez, ¿no? Creo que eso ha sido un poquito el, ¿no? Lo que ha sido el tema, ¿no? O por lo menos bajo mi opinión, ¿vale? Y bueno, pues simplemente esa es la reflexión, ¿vale? Así de nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un abrazo, gente, sean buenos, hasta luego.